Quiero que se la quites Dame tu número de cuenta Lo prometido es deuda ¡Pero entiendo! Dale tus besos ¿Queron más guarros de la morra? No parecen Por lo pronto hay que esperarlos aquí ¡Allá está la Scuin Club! ¡Vamos! ¡Truth! ¡Pero aquí te quedas! Te dije No tienen facha de guaruras ¡Quietos cabrón! ¡No hay nada! ¡Horpor pres нав効 cooking! ¡Bero! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó, cabrón? ¡Suscríbete al canal! 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 Llámalo y envíale mi avión privado Lo quiero aquí esta tarde, inmediatamente Así será Este es su mueble Seguro está ahí arriba Ismael, Raúl Vayan por él y se lo traen Está en el segundo cuarto arriba Por las buenas o como seas ¿Qué es este? ¿Qué es este mueble? ¿Qué es este mueble? ¿Qué es este mueble? ¿Dónde está el cabrón de Maragall? ¿Dónde está cabrón? ¿Qué es este mueble? ¡Chinga tu madre! ¿Dónde está cabrón? ¿Dónde está cabrón de Maragall? 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 ¿Y ahora qué? Pues rentamos un cuarto Nos andan buscando para partirnos la madre y tú te quieres quedar quieto Mira cabrón, lo primero que esperan es que nosotros salgamos de la ciudad Acompáñame Javier ¿Estabas hablando con mi papá? Sí, así es ¿Qué te contestó cuando le preguntaste si quería hablar conmigo? Pues estaba nervioso ¿Y tú cómo estás? Bien Mira niña, bienvenida a la realidad Esto es la vida Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues aquí no te vamos a quedar a esperar a tu papá ¿En serio mi papá va a venir? Desconociendo al sarco No es seguro ¿Estás bien? Sí Ya estuvo ¿Qué se supone que estamos haciendo aquí? Neña, si me haces tiempo de hablar conmigo Para todas las vidas ¿Qué carajos estamos haciendo aquí? El sarco me dijo que aquí lo esperáramos, ¿ok? ¿Y con mi hermana Carla qué va a pasar? Voy a encargar de eso ¿Cómo? Mira, Herrera me dijo en qué clínica está Ahorita voy a ir para allá Nada de eso Yo iré con ella Tú quédate aquí No, 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 no Tú andas mal Tú andas mal ahorita Tranquilízate Déjame hacerlo yo No quiero que la calles Asegúrate de que pueda hablar con ella Está el vato tranquilo De verdad espero que tu hermana esté bien ¿Y tú por qué habrías de preocuparte? Porque ya me perdió Es lo más probable ¿Por qué fumas? Te hace daño ¿Qué barbaridad? Veinte millones de dólares Para mí solito Y ahora la pregunta del millón ¿Cómo le voy a hacer Para hacer crecer esos veinte millones? Adelante Adelante Llegó gente del aseado ¿Del aseado? ¿Y qué es lo que quieren? Hablar con usted ¿Qué les digo? Hazlos pasar Que pasen Buenas tardes, fiscal Buenas tardes, señores Tomen asiento ¿Cómo está? Gracias Lamentablemente Nuestra visita es muy breve Tenemos que pedirle Que nos acompañen ¿Que nos acompañe? ¿Pero por qué, señores? Hay una situación En la que ocupamos De su apoyo ¿De qué se trata? Es un asunto Muy delicado, comandante ¿Qué? ¿Qué es lo que按ete? Saludos ¡Bbeltas Ishah wel fuerte! ¿Qué? 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 ¿Me le pones 20 miligramos más, por favor? Sí, doctor. Con todo gusto. Gracias. Oiga, ¿usted me puede decir dónde se encuentra la mujer que heriría en la balacel? ¿Cuál es el motivo de su visita? Vengo a tomar su declaración. La señora no puede recibir ninguna visita en este momento. ¿Cómo que no puede? Mire, no se preocupe. Vengo de parte de Herrera. La siguiente puerta a la izquierda. ¿Qué haces aquí? Viene a ver cómo seguías. ¿Cómo me encontraste? La hablé Herrera y me dijo dónde estabas. Oye, ¿te tienen detenida? No. Creen que fui herida por accidente. Dile a mi hermano que voy a estar bien. Que no se preocupe. Sí, eso haré. Comunícate con nosotros lo más pronto posible, por favor. No te preocupes. Pronto voy a estar con ustedes. Ok, tranquila. Gracias. 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 ¡Gracias! Señor, te he dicho que no me gusta que me molesten en este lugar. Lo siento, pero es muy necesario. ¿Qué pasa? Se trata de la persona que me encargó. Lo mataron hace unas horas. Otra cosa. Lo mató el mismo Zarco. ¿Pero cómo es eso posible? No lo sabemos aún. ¿Y cómo te enteraste de esto tan rápido? Por su socio. Vino en su lugar. Pásalos. Sus hombres me pusieron al tanto de su situación. Y quiero que sepa que yo puedo darle los mismos resultados que le dio el finado Lobo. En esta situación espero mucho mejor resultados que los del señor Lobo. La vida de mi nieta está en juego. Por favor, hombre. No se preocupe. Ella estará sana y salva. Eso espero, señor Barragán. Por favor. No. 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 ¿Qué pasó, cabrón? Ustedes ¿Qué pasó, viste a Carla? Sí Está bien, va a estar bien ¿Y el paquete cómo está? Lleva rato dormida Parece muy valiente para todo lo que está pasando a su alrededor ¿No queréis ser para bueno? Yo necesito tomar un poco de aire Voy a salir un rato, ahí te encargo Está pronto Vámonos ¿Cómo está la hermana del señor? Bien Oye, pues sé que estabas dormido ¿Quieres algo de comer? No Ok Estás muy tranquila Se nota que le daste algo de tu papá ¿Te acuerdas de tus papás? Sí ¿Tú? De mi mamá apenas me acuerdo Y mi papá no lo conozco ¿Tú lo conoces? Mira Tu papá es un Muy buen amigo mío ¿Tienes familia? Familia Esta es mi familia Te la presento Semana 6 No sé por qué sigo escribiendo en esta cosa Al principio fue porque tenía miedo no vivir 24 horas después Y ahora Pues ya no puedo parar de escribir Ahí está ese pinche policía otra vez Ya sabes que a ese cabrón nunca le falla ¿De qué te encabronas? ¿De que no podamos oír sin que se las vuelan? Porque por lo visto Romina ya te está correspondiendo, ¿no? No, esa amor y yo no tenemos nada que ver Pero quisieras, cabrón Bueno, eso que ni qué Está linda, ¿verdad? A toda madre Bueno, muchachos ¿Qué onda, Álvaro? Aquí nomás Oye, a ver cuándo se largan a sus pinches policías Ya me tienen hasta la madre ¿Y a ti en qué te perjudica? Pues de que no me dejan mover mi negocio ¿Negocio? Quita ¿Motita? Yo mismo la siembro ahí en las sierras Y la vendo aquí en el pueblo Vaya, compa ¿Ya conocimos al capo del pueblo? No Ese más bien es don Domingo Y yo que a ustedes me cuidaba De que no se entere lo que le hicieron a su gente ¿Y ese cabrón quién hace? Es un cacique Tiene controlada toda la región Nada más don Ángel Ese que se le pone al pedo de vez en cuando Oye ¿Crees que sepa sobre nosotros? Pues quién sabe En la madre Hablando del rey de Roma Domingo ¿Ese es el mentado Domingo? Ángel Domingo, ¿qué chico estás haciendo aquí? Vine a terminar lo que mis hombres no pudieron hacer Eres un desgraciado Mandaste matar a mi hija Y a mí No te metas conmigo, viejo inútil No me niegues que no trajiste a esos cabrones Tal vez sepa algo de ustedes Domingo, yo creo que a este cabrón Ya nos ha causado muchos problemas ¿Cómo ves de una vez lo matamos a este pinche viejo? Ágale, bájale, bájale, Domingo ¿Qué chingada estás haciendo, compas? Pues no voy a dejar morir solo al viejo De que a ustedes dejaría que se dieran en la madre Así nos podemos largar de aquí No sé ustedes, pero yo sí lo voy a matar Chingada Bájale, ¿vamos hablando o no? ¡No, por la base, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Como que disparan muy bien para ser unos simples campesinos, ¿no creen? Pues ya sabes, son tiempos de inseguridad. Tenemos que proteger al patrón y a su hijo. Pues qué bueno que son cabrones con las armas, porque de otra manera aquí don Ángel no lo hubiera contado. Muchas gracias muchachos. De nada, señor. ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien, papá? Sí, vieja. Estoy bien. No se preocupe, Rumiño. En mi cuenta corre. Que esto no vuelva a suceder aquí en su rancho. Muchas gracias. Para servirle. Mija. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está ahí? ¡Conteste! ¿Quién habla? Soy Héctor Estrada. ¡Papá! 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 ¿Qué miedo te debería dar tu abuelo? Que no creo que se quede quieto. Ojalá de sí se quede quieto. Gracias. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Qué onda, Álvaro? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? La que sea, güey. Estás bien conectado con la mafia grande de la ciudad. Pues teníamos nuestros contactos. Pero ahorita no sé dónde estamos parados. Pero de que conocemos contactos, los conocemos. ¿Me pueden dar, Jale? Finche, Álvaro. Me la estás poniendo difícil. Hay que preguntarle a mi compa Chuy, güey. Es el que se encarga de todo. Pero por mí no hay ningún problema. Déjame decirte una cosa. En este negocio siempre se requiere un gatillero que sea para apuntar y disparar, cabrón. ¿Ese soy yo? Sí. Además, no sé si sabes que estoy a punto de irme dentro de dos días. No sé si mi compa Chuy me va a acompañar. Pero, por lo pronto, ten tus garras listas. Si no se va conmigo, pues me acompaño así, cabrón. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Por supuesto que no, cabrón. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Sí, pero ¿por qué? Oye, Chuy. No, ¿nos puede ir mi papá? Eso no me vale. Pero huerta, ¿no? Sí, cabrón. Yo lo traigo atravesado. Sí, yo también. Oye, Chuy. ¿Por qué aún nos vamos? Estoy dispuesto a irme contigo. Mira, Romina. Conmigo no tendrías un buen futuro. Eso no me importa. Está bien, mira. Vamos a dejarlo al tiempo. ¿Qué te parece? Ven. Dicen que la mora pendeja a los hombres. Y yo seré más pendejo por dejarlo aquí, compadre. ¿Qué cree que no estoy agradecido por eso, compadre? Pues déjame decirle que yo ya me estoy hartando de la cela de campesino. Esto no es lo mío. Y yo no planeo morirme así. ¿Qué te quejas, cabrón? Si por mí eres un hombre rico, güey. ¡Sí, cabrón! Pero aquí no sirve tanto dinero. ¡No lo podemos gastar! ¡Estamos en medio de nada! ¿Alguna señal de que la niña está en ese lugar? No, Tomás. Para mí ese lugar es solo un despiste. ¿Le has mostrado esto a alguien más? No, Tomás. ¿Quiere que se lo muestre el señor? No, ni lo menciona siquiera. Yo lo haré en su momento. Ahora retírate. Ok. ¡He dicho que no! Entiendas, señor. Este tipo de crímenes se persigue de oficio. ¡No me importa! Si han secuestrado a mi nieta, no quiero que la policía arruine las posibilidades de encontrarla. Lo último que debe hacer es cooperar con esta gente. ¿Y qué quiere? ¿Que me quede con los brazos cruzados? No, esperamos que nos ayude y nos deje hacer nuestro trabajo. No se las haga más fácil a ellos. Ahora, si lo hace sentir mejor, tenemos un especialista. ¿Un especialista? ¿Qué especialista, Nicky Ocho Cuartos? José Luis. ¿No estás viendo las noticias? No. ¿Qué pasó? ¿Que no sabes lo que está pasando? Seguimos en la cobertura del tiroteo donde se presume que la nieta del importante empresario Héctor Estrada fue secuestrada. Testigo dicen que la heredera del Imperio Estrada fue subida por tres sujetos a un auto de lujo. Fuentes no confirmadas dicen que está pidiendo 5 millones de dólares por el rescate. Seguiremos informando. ¿Qué jaladas son esas? Ahora vamos a tener a toda la pinche placa encima. No, no te preocupes. No tienen descripción de nosotros. Y por la placa, pues ni pedo, güey. ¿Le vas a hablar a Herrera? Ya te la sabes. ¿Qué pasó? Está fuera de servicio. Ahora se nos desaparece ese cabrón. Si quieren, yo le puedo hablar a mi abuelito. ¿Y qué le vas a decir? Abuelito, no estoy secuestrada, pero me voy a ir con el matón de mi papá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo único que queda, cabrón. Vamos a ir a otro motel. Y ya que estamos instalados, le hablamos al charco. Pues vámonos. Lo cierro, traíte el amor. ¿Qué pasa, compa? ¿Otra vez escribiendo en su librito? Ey. Pues si sigue así, va terminando haciendo un libro, ¿eh? ¿Y qué? ¿Suscribe puras verdades o puras pendejadas? ¿Qué pasó, Mauricio? Ya te dije que estoy escribiendo mi vida, cabrón. Ey. Bueno, pues ahí lo dejo para que se inspire. Ahí viene su musa. ¿Qué haces? Nada. Oye. Hace rato te escuché discutirme con tu padre. ¿Pasa algo? Mira, es cosa de la edad. Lo que pasa es que mi papá me quiere seguir viendo como si fuera un niño. Pero si ya eres toda una mujer. Oye, Chuy. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Te gusta como mujer? No. 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 No encargas. Señor Estrada, le presento al Fiscal Especial Herrera. Un placer, señor. ¿Y en qué piensa usted que podría él ayudar en esta situación? He trabajado durante mucho tiempo en la zona más conflictiva de Sinaloa. Ha sacado de circulación a varias bandas de secuestradores peligrosos. Muy bien. Colaboraré con ustedes. Perfecto. Necesito información sobre su nieta. Señor Herrera, si acepté la invitación del procurador es para quitármelo de encima. Que conste que no quiero a la policía involucrada en nada de esto. Primer error que cometen todas las familias en estos casos cuando creen que todo lo tienen controlado. No soy un mediocre. Tengo 5 millones de dólares. Le daré la mitad si es tan bueno como dice si me trae a mi nieta sana y salva. Y disculpando la indiscreción, ¿se puede saber por qué no más la mitad? Porque la otra mitad será para quien trabaje con usted. Señores. Oficiales, déjenme solo. Vaya, vaya. No cabe duda de que el hombre sabe seleccionar muy bien a la gente con clase. ¿Se puede saber qué jodidos estás haciendo aquí? Bueno, pues digamos que estoy aquí por mera suerte. Y quiero decirte una cosa. Deberías agradecerle al zarco que haya matado al lobo. Porque si no, pues... ¿Qué es lo que me impide que te parten tu madre ahorita mismo? Ni más ni menos que... Dos millones de... De razones. ¿Tú crees que el señor Estrada te tendría confianza si me llegas a matar aquí mismo? Estarías dejando perder mucho dinero. Tal vez ya no los necesite. De manera... Que ese maldito lo hizo, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¡De Juárez! ¿De quién más? Te dio el dinero, ¿verdad? ¿En dónde está ahora? En el mismísimo infierno. Eso quiere decir que... Que de cualquier manera estoy jodido, ¿verdad? Así parece. Está bien. No me queda más remedio... Que asegurar mi futuro como un hombre libre. Y sobre todo, vivo. Pero recuerda lo que dijo Estrada. Esa mitad... Es para mí. Perdón. Podría ser para ti... Si me dejas ir sin ningún problema. Y cuando hayamos terminado con todo esto... El dinero... No impide que te largues. Pero que te parten tu madre. Si regresas... Sí. Me parece justo. Entonces, ¿qué? Tregua. Así me gusta, ¿verdad? Tregua. Así me gusta, ¿verdad? ¿Y cómo fue que se dio cuenta que ya no estaba en la casa, don Ángel? Anoche tuvimos una pequeña discusión. Y yo, a ver, ya no estaba en su recámara. ¿Cómo explica esas maletas arregladas? No lo sé, señor. ¡Rumina! ¿Qué chingado estás haciendo en el cuarto de Chuy? ¿Cómo es posible que te hayas acostado con este narco muerto de hambre? Papá, ya te dije que lo quiero. No me importa lo que se dedique. ¡Eres una descarada, una mala hija! ¡Tú qué le pegas y yo que te mato, cabrón! ¿A qué se refiere con eso de narco, don Ángel? Sea claro. ¿Qué estás escondiendo? ¿Sabes a qué me refiero? A que los que andaban buscando todo el tiempo estuvieron aquí, en tus narices. Hijo de la chingada. Todo el tiempo me viste la cara. ¿Con tu dinero? ¿Qué te pasa, Huerta? A usted también se lo va a cargar la chingada. Por mí me han visto la cara de pendejo. Vámonos muriendo todos, cabrón. Perdón. Tome. ¡Maldito. Tome. Tome. ¡Maldito. Tome. 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 ¡Gracias! 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 Papá, ¿estás bien? ¡Papá, háblame! ¡Papá! ¡Lárguense! No los quiero volver a ver... ¡A ver! Le dije, compá, esto le iba a ocasionar problemas. Pues, vámonos. Chuy, yo me voy con ustedes. Sí, Chuy. Al mejor que se vayan. Mi padre estará bien. Yo me encargo de él. Váyanse, por favor. Cuídate. Papá, vas a estar bien, papá. Papá, vas a estar bien. Pobre. Ha de estar cansadísima. No sabe ni en qué bronca está metida. Quilera. Llama. ¿En dónde estamos? En otro hotel. No te preocupes, te va a estar bien. ¿Qué? ¿No pudieron encontrar algo peor? Bueno, ahorita vengo a ver. Bueno, ¿y ahora qué? Tienes razón la morra, cabrón. Esta madre es un pinche chiquero. Bueno, ¿qué querías? ¿Un cinco estrellas o qué? Tampoco te lo pones así. Mira, el sarco debe llegar más tarde. De ahí es su pedo la morra. Pues más vale, cabrón. Ya me estoy enfadando. No te preocupes, voy a estirar las patas. Esa niña está causando muchos problemas. No te preocupes. Todo eso se va a terminar pronto. Chingada, ahora más esto me faltaba, cabrón. ¿Necesitas lumbre? Simón, gracias. ¿Te puedo invitar a un trago? Lo siento, amigo, no soy de esos. Ni yo tampoco, pero insisto. Así es que ahora se dedican a levantar niñas cabrones. No, no, no es lo que piensas. No te hagas pendejo, yo te miré ahí. No pendejo, ilústrame. Mira, unos vatos le iban a hacer daño a la niña y nosotros lo tratamos de impedir. Lo sé, ustedes. No, no, no me escuchaste. Lo tratamos de impedir. No podemos hacerle daño a esa niña. ¿Cómo está eso? Lo que escuchaste, cabrón. A esa niña la tenían bien vigilada. Gracias a nosotros es que no le hicieron daño. ¿Y ahora? ¿Dónde está ella? En un lugar seguro. ¿Qué tal, muchacho? Tu cara se me hace conocida. ¿Tienes algún parentesco con Matías León? Era mi padre. ¿Era? Sí. Lo mataron hace un tiempo. Pues siendo así, ¿qué te parece si de veras te invito una cerveza y platicamos? Ya siendo así no me opongo. Te lamento mucho, muchacho, que tu familia haya pasado de tragedia en tragedia. No te preocupes, Tomás. Yo ya me resigné. Oye, tú debes de ser la persona más descopiada que conoces. ¿Por qué lo dices? Solo tenía que conocer al zarco. ¿Por qué? Por verme tío. ¿Y ahora se supone que llegará zarco? Mira, valeño. El zarco llegará cuando tenga que llegar. Nadie se asocia con el zarco nada más porque sí. ¿Cómo es que tú lo conoces? Desde que cometió la estupidez de embarazar a la hija de uno de los hombres más poderosos de por aquí. Si no es que del país entero. Es una sensación. Lo único que no me presta es el papá de la niña. Y por lo que sé, ella quiere por lo menos conocerla. De veras esa oportunidad. Sería un cabrón. Pero también sé que la sangre llamo. Siendo así, vámonos. Buenas. Dígame. Disculpe. Ando buscando al señor Estrada. El médico le ordenó guardar reposo para evitar una crisis con su corazón. ¿Y su hombre de confianza? Salió una deligencia. Señor, ¿le puedo decir algo en confianza? Diga. Sé que el señor le ofreció una gran cantidad de dinero para que la niña regrese. San y salvo. Ese es un comentario poco prudente, amigo. Yo le podría pasar una información que le sería de mucha utilidad. Está bien. ¿Qué es lo que buscas? ¿Y cuál es tu información? Tomás anda haciendo una investigación y se me hace que ande un paso adelante de usted. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo mismo le pasé el dato. ¿Y eso? ¿De qué me sirve? Creo que encontró algo valioso. ¿No cree? Puede ser. Por esa información que me has dado, te has ganado una muy buena propina. Gracias, señor. Buenos días, señora. ¿Cómo amaneció hoy? Bastante mejor. Gracias. Me alegro mucho. ¡Quieta! 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 ¡No sabe que coopere! ¡No sabe de lo que se acompaña! ¡Quieta! 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 ¿Está? ¿ně saben que plena? ¡Qué opinas! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Capolera! ¡Quieta! El pitazo fue bueno, Sebastián Ahí están esos cabrones No tarden en llegar la placa Está bien Te voy a dejar ver a la niña Pero no quiero problemas Distribuye bien a tu gente, ¿ok? Ok Órete Tienes mi palabra No intentaré nada Te ordenas, Tomás ¿Qué quieres que haga? Aguántame aquí Primero voy a ver cómo está la niña Está bien No puedo entender que se había perdido su compañera, señorita Sí, oficial, ya la busqué por todo el hospital y no la encuentro ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Sergio? ¿Qué te hicieron? No, señor, esto es el amor ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí Ya pasó, ya pasó Ya pasó Cuéntanos, ¿quién es? Bueno, ¿y este cabrón? ¿Quién es? Un posible amigo ¿Puedo verla? ¿Qué pasó, Juliana? Tomás Mi hija, ¿estás bien? Sí, ellos me ayudaron cuando me quisieron lastimar ¿Quién te quiso lastimar? No, no sé Dime algo sin que los voltees a ver Sabes que tu papá viene para acá ¿Quieres verlo? ¿Me vas a llevar con mi abuelo? Tal vez Alguien viene Es el sarco ¡Mi papá! ¡Mi papá! Papá, ¿de verdad eres tú? ¿Eres mi papá? Sí, mija Yo soy tu padre Y esperé mucho tiempo para esto Mucho tiempo ¿Este cabrón qué chingados hace aquí? ¿Por qué no se lo preguntas tú? Tranquilo Considérame un observador ¿Tú? ¿El perro más fiel de Héctor Estrada ¿Un observador? También yo soy padre, sarco Y sé cuando la sangre llama ¿Eso quiere decir que me vas a dejar ir sin ningún problema? Bueno, no tanto así, pero Veremos cómo arreglar este asunto Tranquilos, tranquilos Es de los míos Bonita reunión familiar ¿Qué haces aquí, Herrera? Como ves Limpiando tu cochinero Así que todo el alboroto es por esta criatura No me diga que Estrada se sintió tan desesperado Que te mandó a llamar Más bien por el procurador Eso a mí me vale madre Tengo suficientes armas, parque y dinero Como para largarme de aquí con mi hija No hagamos cosas que después tengamos que arrepentirnos Te estoy dando la opción, Herrera ¿Qué es lo que quieres para dejarme ir? ¿Plata o plomo? Mi contestación ya la sabes Y no creo que seas el mejor postor ¿Qué carajos estás hablando? Es que don Héctor Prefiera los 5 millones de recompensa Que de rescate ¿Cuáles 5 millones? Los que alguien le pidió por teléfono Usando el número de Ileana ¿Fuiste tú, pendejo? ¡Contéstame, cabrón! ¡Sí lo hice! De todos modos nos hubiéramos llevado a la niña ¿Qué más diera si nos llevamos dinero de esto? ¿Estás pendejo? ¿Qué cabrón? ¿Por qué no me preguntaste? ¡Se van a morir, cabrones! ¡Squlicht de Bijenge! ¡Ay! ¡Squlicht de zona! ¡quininnen! ¡Corten! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SARCO! ¡Las niñas! ¡SARCO! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se están llevando a las niñas! ¡Vámonos! ¡Pelante! ¡No ver! ¡Vamos por ella! ¡A la niña Barragán! ¡Vámonos! ¡A la niña Barragán! ¡Sarcos! ¡Sarcos! ¡Vámonos de aquí! ¡Suéltame cabrón! ¡Hay que largarnos! ¡No ni madres cabrón! ¡Tú me traicionaste! ¿Cómo voy a confiar en ti? ¡Hasta ahora he cuidado tu espalda! ¡Eso no me hace ganarme tu confianza! ¡Ya no puedes hacer nada por él! ¡Vámonos! ¡Hay que largarnos, ¿entiendes? Hay que dar las cosas cabrón. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Y mi nieta? Tuvimos un ligero contratiempo, señor. ¿Un contratiempo? ¿De qué cojones me estás hablando? Bueno, pues, resultó que esta operación de rescate estuvo infiltrada desde el comienzo. Tomás, otro de sus hombres, y hasta el mismo Herrera, estaban coludidos con los tipos que tienen a su nieta. Pero... ¿Y ahora qué va a pasar con mi nieta? Yo pienso que, a estas alturas, lo mejor sería acceder, pagar el rescate y no seguir exponiendo a la niña. Ok. Aquí está el dinero. Pero antes, quiero encargarle dos cosas. Lo que usted diga. La primera, es que me devuelvan a mi nieta sana y salva. Eso ni lo dudé, señor. ¿Y cuál sería la segunda? La segunda, es que esos hijos de puta no tengan un segundo para gastarse un céntimo de este dinero. Las cosas se harán como usted diga, señor. Así lo espero. Con su permiso. Pase. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, cabrón? Regresarnos a Sinaloa. ¿Valdrá la pena volver? Para mí, sí. Quién sabe si para ustedes. Pues estamos juntos en esto, ¿no, cabrón? Juntos en esto. Después de que este pendejo vaya y hace un trato a mis espaldas. Pensaba compartir ese dinero con ustedes. ¿Por qué salir con las manos vacías de esto? ¿Sabes por qué, cabrón? ¡Porque nuestra misión era traer a la morra viva! ¡Y yo casi pierdo a mi hermana! Pues qué manera de recompensarte, ¿no? ¿Quién es? ¿El Zarco? Bueno. Algo debo reconocer de tu pinche familia. Son muy difícil de morirse. Pues tal vez me estoy convirtiendo un poco más como tú. Una pinche cucaracha. Fíjate que es curioso, pero me da gusto que me odies de esa manera, cabrón. Porque eso va a dar pie a que aceptes la propuesta que te voy a hacer. ¿De qué chingados hablas? Bueno. Yo pienso que esta guerra entre tú y yo ya debe de terminar, cabrón. O todo o nada. ¿Eh? Piénsalo bien. El que quede de pie se queda con la mucosa y con los cinco millones. ¿Cómo ves? ¿Dónde y cuándo? Mañana, cabrón. Ponte abusado. En el kilómetro 28, saliendo de la ciudad, hay un hotel abandonado. Ahí te espero. Mañana a esta misma hora. Está bien. Ahí te veré. Por última vez, pendejo. Hasta entonces. Pinche mocoso estúpido. ¿Quién era? Barragán. ¿Qué chingados quiere ese cabrón? Los acaba de dar una invitación para partirlo la madre. Pues como tú dijiste, hay que salvar a la niña. No te asustes, niña. Mañana estarás de nueva cuenta con tu querido abuelito. Nunca te voy a perdonar que hayas matado a mi papá. Mira, escuincla. Será mejor que cierres el pico. Y trates de dormirte. Estate tranquila. Ya te dije que mañana te voy a regresar a tu casa. Ahora sí somos ricos, Barragán. ¿Cómo ves? No veo nada bien, cabrón. Todavía no cuenten con nada de ese dinero. Tendrán que pasar aquí la noche. ¿Entendido? ¿Y para qué esperar hasta mañana, Barragán? Eso ya lo verán. ¿Cómo la ves? Esto me huele a trampa. Pues vamos le dando. ¿Para qué los hacemos esperar? Si llegamos al Chrysler ya chingamos, güey. Está blindado. Suena sencillo. No lo es. Pase lo que pase, el regalo sale vivo, cabrón. Pa' luego es tarde. Está bien. Está bien, hay que buscar a la niña. Javier. Cuídanos la espalda. Está bien, cabrón. Pues nos vemos del otro lado, cabrón. Ya estás. Estaba la morra. Débil andar. Estaba por aquí cerca. Pues hay que buscarla. José Luis. Me da mucho gusto que hayas venido. Esto habla muy bien de ti, morro. Si nada más iré para partirnos a la madre, cabrón. Mira. Tu hermano, tu hermana y su marido se murieron a lo pendejo, güey. Todavía le puede sacar ventaja. Tiene 5 millones de razones, güey. ¿Dónde está la niña? Búscala, cabrón. El pedo ahora es entre tú y yo. Así me gusta, cabrón. Llegó la hora de partirles la madre a estos pendejos. Ya está, barro. Órale. ¿Qué opinas? Que hay que buscar a la niña. Caraca, cabrón, chino, chino, chino. Pequena. ¡Suscríbete! 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 Hubiéramos hecho juntos muchas cosas de provecho. ¡Suscríbete! Lástima El hubiera no existe El hubiera no existe ¿Ya quieres empezar el juego, muñequita? Pues vamos a jugar Venga, chiquita Venga, chico, un daddy Aquí está Cumplí con mi trato Ahora, cumple con el tuyo Necesito que te largues del país Yo te depositaría tu cuenta como quedamos Confía en mí Ok Mauricio Ya verás que vamos a estar bien Yo me voy a ocupar de que nada les haga falta ¿Y mi tío? Tu tío Pronto vendrá Y todo volverá a ser como antes Porque mejor no se van a jugar Pobre infeliz Tres en el pecho, uno en la cabeza Quien haya hecho esto No quería que se volviera a levantar ¿Qué sabemos de él? Estuvo gastando muchísimo dinero Se ve que esos niños van a ser muy guapos Lo mismo pienso yo ¿Cómo me gustaría tener uno? Disculpe ¿La conozco? Lo dudo Solo vine a traerle esto Pero ¿Qué significa todo esto? ¿Es de José Luis? Sí Es de José Luis Por eso creo que le pertenece Úselo en el niño Pero No Graciela Sé muy bien lo que José Luis hacía por ustedes Este dinero representa todos sus sacrificios Yo sé que a él le hubiera gustado Que no le faltara nada a su sobrino Mauricio representa Lo único que queda de su sangre Es lo único que queda de su familia Entonces Usted conoce la historia de su familia Sí Algunos murieron por diferentes causas Todo empezó con su padre y con su tío Mire Graciela Tome este dinero Y haga de ese niño un hombre de bien Un hombre del que hubieran estado orgullosos Chuy y Mauricio Tome de ver Hablemente Un hombre uh Y Sonose ilan Gracias por ver el video. 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 Gracias.